Peregonza Law Group es una nueva firma de abogados con oficinas establecidas en Doral, formada por dos jóvenes profesionales que se han establecido rápidamente en la comunidad. Bienvenidos Juan y Roberto. Muchas gracias, Romariel. Nosotros somos un bufete de abogados que se especializa en casos civiles, pero hoy hablaremos de derechos de familia. ¿Por qué las personas deberían confiar y contratar a Peregonza? Romariel, yo creo que lo más importante siempre es la pasión. Y nosotros dos somos dos padres bien apasionados. Que haríamos cualquier cosa por nuestros hijos. Lo que nosotros hacemos cuando tomamos un caso es nos ponemos en los zapatos de los padres y hacemos todo lo posible para poder ganar. Qué importante, porque hay gente que tiene miedo al divorcio por temor a perder a los hijos. No tienen que tener miedo. El Código Estatal de la Florida busca en todo momento que los padres mantengan una relación con sus hijos. En realidad, ¿cuánto cuesta un divorcio o la batalla por la custodia? Depende del caso. Los buenos abogados recomendarán que las partes lleguen a un acuerdo mutuo para que sean los interesados quienes deciden y no un juez. En Peregonza tratamos de resolver los problemas matrimoniales o parentales pensando en los derechos de nuestros clientes y bajo la ley, pero no presionamos para litigar sin una buena razón. Muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Y nosotros nos vemos pronto.